El malestar con el pasar de las horas aumentaba según los afectados, el acuerdo firmado con los representantes de la Corporación América no se cumplió, por lo que el caso fue analizado por la máxima autoridad de Salasaca. Hemos dado plazo, hemos dado tiempo, pero los señores en vez de conseguir dinero, mejor en vez de estar trabajando por la institución van a decir otras cosas que no son. Por reiteradas ocasiones advirtieron que tomarían otras medidas en caso de no devolverse el dinero y al hacer caso omiso los involucrados adoptaron acciones. Habían detenido y prácticamente se encontraba encerrado en un cuarto bajo la llave. A esta parroquia llegó el fiscal de Asuntos Indígenas, quien recopiló información de lo ocurrido. Que habían firmado una acta transaccional en la cual no habían cumplido con esa obligación. Se determinó en primera instancia el monto económico y el número de afectados por esta entidad financiera. En la denuncia está cuatro afectados, por un valor aproximado de más de 30 mil dólares. En Asamblea General, minutos antes de dejar en libertad al representante de la corporación, se habrían llegado a acuerdos. El terreno tenía que venderse para devolver el dinero a los depositantes. Y con eso firmamos una acta transaccional y tranquilamente no dejamos que violente los derechos humanos. La autoridad indígena hizo un llamado a la gente del sector rural a que hagan inversiones con profesionales para evitar todo tipo de inconvenientes a futuro. Clever Chango Unimax. 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 Clever Chango Unimax.